Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es la familia Cambridge, los duques de Cambridge y sus hijos. Así es, la tarjeta de Navidad del año 2020 del duque y la duquesa de Cambridge con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, ha sido compartida en línea por un fan de la realeza. En un instante adorable, toda la familia está usando ropa de invierno acogedora con el hijo mayor, el príncipe George, de 7 años, sentado junto a su padre, el príncipe William. Se ve a la princesa Charlotte, de 5 años, sentada en el regazo de su madre, Kate Middleton, con un jersey con un suéter de Ralph Lauren, mientras que el más joven del clan, el príncipe Louis, de 2 años, se acurruca entre sus padres, ambos de 38 años. La dulce foto familiar que muestra al grupo sentado en un pajar frente a la leña fue compartida por la página de fans Royalty 101 y no ha sido publicada oficialmente por el Palacio de Kensington. La tarjeta está dirigida a todo el increíble personal del NHS con el mensaje, les deseo una muy feliz Navidad y Año Nuevo. En el interior hay una nota escrita a mano de William, según Hello. En la nota William escribió, jamás podremos agradecerles por toda la dedicación y sacrificio que han tenido que hacer este año. Estaremos eternamente agradecidos. La tarjeta está firmada por William y Catherine. La princesa Charlotte, que ya se parece a su madre en el estilo, luce un suéter de lana de Ralph Lauren, que actualmente está agotado si quieres comprarlo en línea. No se sabe dónde se tomó esta fotografía, esta imagen, pero los Cambridge han pasado la mayor parte del tiempo de la cuarentena en su residencia de Anmer Hall en Norfolk, y las imágenes de sus tarjetas anteriores se han fotografiado ahí. La foto de Navidad de la familia del duque y la duquesa de Cambridge muestra una estrecha unidad familiar y que Kate Middleton es la columna vertebral de la unidad. Esto ha afirmado un experto en lenguaje corporal. En declaraciones al medio Female, Judy James sugirió que el brazo de Kate Middleton alrededor de la cintura de su hija Charlotte muestra un gesto de inclusión y protección, mientras que la sonrisa del príncipe George muestra su timidez y vínculo especial con su padre. Un fan de la realeza compartió esta foto de la familia que se cree que fue tomada en su residencia de Anmer Hall. Bueno y seguimos hablando de los niños Cambridge. El duque y la duquesa de Cambridge obsequiaron ayer a sus hijos con un regalo de Navidad anticipado con un viaje a la pantomima en el West End de Londres. El príncipe George y la princesa Charlotte y el príncipe Luis se divirtieron juntos en su primera alfombra real oficial a última hora de la tarde. William y Kate llevaron a los jóvenes a una actuación de pantomima especial en The London Palladium, organizada por The National Lottery, la Lotería Nacional, que se llevó a cabo para agradecer a los trabajadores clave y a sus familias por sus fenomenales esfuerzos de este año. Tomando las manos de sus padres con fuerza, caminaron hacia el teatro fascinados ante la vista de un elfo haciendo malabarismos con bolas de nieve. El pequeño Luis, de dos años, elegantemente vestido con un cardigan azul, estaba con su madre, la duquesa de Cambridge, quien lucía elegante con un vestido de Alessandra Richie, mientras que su hermano George, de siete, parecía más adulto que nunca con un jersey de rayas y era llevado de la mano por el duque. Mientras tanto, mostrando más independencia, la pequeña Charlotte caminaba feliz por su cuenta con un vestido de tartán gris y negro. En el interior tuvieron su primera experiencia de un palco real, charlando con entusiasmo mientras esperaban el inicio de la actuación de Pantoland, protagonizada por Julian Clary y Elaine Page. William bajó las escaleras y subió al escenario para dar un discurso antes del comienzo del espectáculo, dejando a Luis sentado en el regazo de su madre. El segundo, en la línea de sucesión al trono, agradeció a los trabajadores clave de Gran Bretaña y recordó el reciente deceso de la dama Bárbara Windsor, un tributo apropiado dada su frecuente aparición como estrella de Pantomima. Él dijo, antes de continuar, quiero hacer una pausa y rendir homenaje a un verdadero tesoro nacional, la dama Bárbara Windsor, quien falleció tristemente anoche. Era un gigante del mundo del entretenimiento y, por supuesto, una leyenda en los escenarios de Pantomima en todo el país, incluso aquí en el London Palladium, y sé que todos la extrañaremos muchísimo. Le dijo a la audiencia sentada en grupos familiares con distanciamiento social entre ellos, es maravilloso estar de vuelta aquí en el West End y ver los cines reabrir sus puertas. Katherine, George, Charlotte, Luis y yo estamos ansiosos por ver el espectáculo. Estamos aquí esta noche para una actuación muy especial, especial gracias a ustedes, los trabajadores clave aquí en la audiencia. Incluye trabajadores comunitarios, voluntarios, maestros, personal del NHS, representantes de los servicios de emergencia y militares, investigadores que trabajan en la vacuna, personas que ayudan a las personas sin hogar, quienes atienden centros de llamadas vitales y personal de una amplia gama de organizaciones benéficas de primera línea, por nombrar solo unos pocos. Se han entregado de forma absoluta durante todo este año y han hecho notables sacrificios. También lo han hecho sus familias, las cuales los han visto durante menos tiempo del que hubieran querido. Es encantador que estén todos juntos aquí esta noche. Ustedes son representativos de la gran cantidad de personas en todo el Reino Unido que han dado un paso adelante para marcar la diferencia este año de tantas maneras cruciales. El país les tiene una enorme deuda de gratitud. Espero que se diviertan mucho esta noche. Es lo mínimo que podemos hacer para agradecerles por todo lo que hacen día tras día, para mantener nuestro país seguro y cuidar a quienes más necesitan ayuda. Durante gran parte del discurso de William, Lewis se centró en una gran bola brillante que colgaba del techo sobre la parte principal del auditorio, apuntando hacia arriba y hablando con Kate. Cuando el regresó al palco hubo un rápido movimiento de asientos, mientras William se sentaba entre su hijo mayor y su hija dejando a Charlotte, haciendo un gesto divertido con la palma de la mano antes de que todos se prepararan para el espectáculo. Pantoland, anunciado como una celebración de la pantomima, cuenta con una gran cantidad de estrellas que incluyen a la cantante Beverly Knight, los bailarines Ashley Banjo y Diversity, el comediante y ventriloquo Paul Serdin, el actor Nigel Havers, el cantante Gary Wilmot, el actor Charlie Stamp y la estrella Joseph Jack Yarrow. Esta salida familiar se produce poco después de que el duque y la duquesa realizaran una mini gira navideña en el Tren Real para rendir homenaje al increíble trabajo de las personas y organizaciones que han ido más allá del deber en respuesta a la pandemia de coronavirus. El viaje también fue diseñado para mostrar aprecio hacia el sector de las artes, el patrimonio y las representaciones en vivo del Reino Unido, que ha sido devastado por la pandemia, pero que ha recibido el apoyo total del Fondo de Recuperación de la Cultura, con 1.570 millones por parte del gobierno. Actualmente, la Lotería Nacional apoya pantomimas de 10 teatros de todo el país, ayudándoles a abrir sus puertas al público de manera segura al pagar los asientos vacíos necesarios para el distanciamiento social. Bueno, ahora procederé a leer algunos de los amables comentarios que tuvieron la gentileza de escribir en el video de ayer, el video sobre el Príncipe Harry en Zoom y el Príncipe Carlos felicita a trabajadores hoteleros. Mav B opinó, ya no soporto ver al mandilón Harry con su encantamiento por las cámaras y la atención mediática, camuflada de acción social. Francisco Javier Luna escribió, muy bien por el Príncipe Carlos con sus actividades y su interacción con la ciudadanía. Saludos Tony, saludos Francisco. Rocío Rodríguez escribió, que aburrido, Harry. Fernanda LD opinó, saludos Tony, ahora sí me tocó ser tu primer comentario. Buen fin de semana. Del chat de Harry no comentaré nada porque simplemente ya no le creo que sea sincero y del Príncipe Carlos, bien por él, haciendo su trabajo. Noelia Embriaco escribió, un asco de casa, se nota que lo tienen todo, pero sus vidas no tienen sentido, ya que no saben qué hacer para no aburrirse. Claudia Moreno escribe, felicitaciones al Príncipe Carlos. Marlene Prochat opinó, feliz Navidad Tony, feliz Navidad también para ti Marlene. Viviana Solis escribe, el Príncipe de Gales, siempre educado y con el buen humor que le caracteriza. Excelente su visita y dando ánimos a quienes lo necesitan. Y un detalle muy lindo, felicitar a quien cumple años. Ya no hablen de Harry y su esposa, son hipócritas y ya nadie les cree. No querían una vida privada y lejos de cámaras. Saludos Tony, saludos Viviana. Claudia Moreno escribió, tu pequeño arbolito, muy hermoso, una felicitación al Príncipe Carlos por su labor y sus buenos comentarios y felicitaciones hacia los hoteleros. Me encanta el gatito, el último que escribe, escribe. Harry como siempre, bla 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 bla, que tengas una excelente noche, saludos. Saludos Claudia. Stephanie Vélez escribe, muy bien por Harry. Rocío Rodríguez opina, saludos Tony, y pone unos arbolitos navideños. Saludos Rocío. Lilian Lille opinó, que aburrimiento ver a Harry promocionándose con Well Child, lo que menos le interesa es esta organización benéfica. Quisiera que también pierda este patronazgo y se convierta en ciudadano común sin ninguna obligación de celebridad como lo hizo ahora. Mari Ridao escribió, muy bien por el Príncipe Carlos. Sara Hernández opina, que bien que el Príncipe Carlos felicite a los hoteleros por su trabajo. Carlos lo debería de seguir haciendo. Saludos Tony. Saludos Sara Hernández. Aura Ideata escribió, Feliz Navidad Tony, gracias por mostrar temas bonitos e interesantes. Aura desde Yokohama, Japón. Saludos Aura Ideata hasta Yokohama, Japón. Luis Ugal describe, Well Child, excelente que existan estas organizaciones, muy difícil para los niños y niñas. Luisa Mayoral opinó, que pasó Tony con la popularidad de Megan. Angélica Soledad escribió, lo siento Harry, ya conocemos tu bla 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 bla, no te preocupes, te mandaremos un mimo, pero no te preocupes, estaremos en el foro de al lado. Están sus altezas reales, duques de Cambridge, heredero al trono inglés con sus tres vástagos. Están con los pequeños en el London Palladium, precisamente donde nace tu escuela. Están viendo una obra de pantomima. En Harry, este es tu nicho, las payasadas. Margo terminará lo que hace falta. Saludos. Livia Vallenilla escribió, lo amo, es obvio que es Harry. María Sánchez León escribió, qué lindo, Harry, y siempre lo voy a querer por su corazón de oro, Dios lo bendiga. Rampage escribió, se aprovechan de los niños para hacerse pasar por buenos, ese par. Nana, saludos Tony. Saludos Rampage. Teresa Cezano opinó, qué lindo ese príncipe, igual a la madre, bien por él. Julia Cardomo opinó, qué lindo el príncipe Harry, es un hombre ejemplar de corazón noble, es lindo como su madre. Dalia Larga opinó, digno de encomio el príncipe Harry, especial como su linda mamá, la bella Diana. Y en relación al otro video, secretos de la larga vida de Isabel II y la reina Leticia con su familia y Charlene de Mónaco festeja cumpleaños de sus hijos. Francisco Javierlún opinó, se ve fuerte la reina Isabel II, creo que si romperá el récord de Luis XIV del reinado más duradero. Saludos Tony. Sara Hernández opinó, la reina Isabel ha llevado a cabo un gran largo de vida y de reinado. Yo creo que superará el récord de Luis XIV. Saludos y buen video. Alexandra García escribió, qué bueno que lo heredó de la madre y no del padre. Adriana García Cervantes opinó, llegué primero Tony, jajajaja, felicidades, me encantan tus cápsulas. Muchas gracias Adriana. Claudia Moreno opinó, hola qué tal, muy buenas tardes, mis mejores deseos para que la reina se conserve con esa buena salud, no estoy segura, parece que usan también homeopatía. Saludos. Fernanda L.D. Opinó, saludos Tony, la reina Isabel ha llegado a esta edad porque a mi parecer ha sabido vivir la vida y como dijiste Tony, pertenece a una generación que solo se ocupa de sus acciones y no de las demás personas, incluyendo la familia y eso es bueno porque te quita el estrés que dicen que mata, muy bien por la reina Isabel. De los príncipes de Mónaco son unos bellos niños y felices con sus padres celebrando su cumpleaños y de los reyes de España por fin se dieron cuenta que esas princesas deben tener protagonismo junto con ellos si quieren que los españoles acepten más a la monarquía que está en total crisis por el rey Juan Carlos. Luis Ugalde opinó, la reina debe tener muchos medicamentos que ayudan a su buena salud, no es normal vivir tanto y con cuatro hijos, ficticia y sus hijas impecables y que bueno que usan varias veces su ropa, que si son de marca pero normal. Mercedes Torres opina, buenas noches Tony, su alteza la reina Isabel II, para la edad que tiene, casi no se le notan arrugas, pienso yo porque no usa mucho maquillaje, para envidia de muchas, me encanta, ojalá viva mucho tiempo, saludos. Saludos Mercedes, Maitea BHI escribió, personalmente, creo que la vida tranquila, lejos de las preocupaciones laborales, hogareñas y familiares de nuestra cotidianeidad, le han servido sumado a la herencia genética, hermosos los príncipes Grimaldi, bien por la familia real española que están los cuatro apoyándose y acompañándose, gracias Tony. Viviana Solis escribió, excelente la forma de pensar de la reina, siempre respetando el actuar y pensar de los demás, la edad le dio la sabiduría de no tomarse nada personal, felicidades y salud por la reina, que lindos los pequeños de Charlene y Alberto, saludos Tony, saludos Viviana. Bueno y esto fue todo por el día de hoy, y recuerda que en el video de mañana aparecerán algunos de los comentarios que se escriban hoy en este video, ustedes son las estrellas de este canal. Por último, no olvides suscribirte para que puedas seguir recibiendo notas como estas. Se despide tu amigo Tony Miskatón y te deseo un buen día.